La violencia de género y desigualdad contra la mujer también se refleja en el rezago educativo. De las 517.798 personas que no saben leer ni escribir en el estado de Veracruz, más del 60% son mujeres. Esta cifra en gran medida es resultado de las costumbres y machismo de las que son víctimas y que se concentra principalmente en las zonas indígenas. Ahí lo que tenemos es un grave problema de bajo empoderamiento de las mujeres porque hay mucho machismo y las familias son muy grandes. Entonces ahí las mujeres por ejemplo se embarazan de manera adolescente porque es una manera a su vez de no empobrecer a su familia paterna. Entonces ni les dan educación y la manera que ellas, el camino de estrategia de vida que siguen es embarazarse a los 12 años. Se trata de un fenómeno que se busca erradicar con nuevas estrategias de educación, por lo que han incluido la perspectiva de género. En las zonas indígenas y de alta marginación del estado, el 80% de las mujeres son analfabetas. Son familias muy grandes, tenemos muchachas de 20 años que tienen 6 niños y no han tenido alfabetización. Entonces en esa zona nos vamos a meter. No saben leer ni escribir. Tenemos programas especiales con perspectiva de género para estas zonas. Para combatir el rezago educativo en este sector de la población, se está implementando un programa de mujeres alfabetizando a mujeres, con el apoyo de maestras y jóvenes de universidad y bachillerato que realicen su servicio social a fin de darle la perspectiva de género. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.